Música Hola amigos del canal Random Tras una encuesta en Twitter Seguidnos en Twitter, seguidnos en Twitter Habéis decidido que sigamos con esta saga Así que hoy toca Fast and Furious 4 Dentro vídeo Nos encontramos en República Dominicana Donde Toretto y compañía intentan apoderarse De un camión cisterna que transporta gasolina El conductor va a lo suyo Con una curiosa mascota a la que intenta dar Una chocolatina Chocolatina que ha aparecido mágicamente Porque en el plano anterior su mano estaba al volante Y ahora tiene el dulce en su mano Para robar la gasolina usan nitrógeno líquido Para ir desenganchando cada tanque de combustible Y remolcarlo Pero las cosas no salen bien Como en esta secuencia Donde vemos que la mano de Sobreactuación Rodríguez Está por encima del primer peldaño Pero luego está por debajo de él Una vez rociado con nitrógeno líquido Hace falta un golpe para romper en metal Así que Toretto impacta con su coche Ahora tendrá que llevar el coche al taller Porque mira como ha dejado la carrocería y la rueda Que parece doblada Pero espera No hace falta que lo lleves Se ha arreglado solo Toretto intenta rescatar a su chica Pero el conductor va muy rápido y no puede frenar Así que salta con la iguana Pero esto es absurdo La curva está muy lejos Podría haber reducido la velocidad Y tirarse cuando fuera más lento Pues no Salta con la iguana Y la estampa contra el suelo ¡Maltrato animal! El tanque de gasolina tiene un escape Y el combustible sale a presión Mientras Michelle salta al coche de Toretto Pero di la verdad El escape de la gasolina es random Porque aquí vemos que sale a presión Y aquí no lo vemos ¡No sale nada! Toretto le dice a su chica Que la policía está atrás de él Pero a ella lo que le interesa es la... ¡Cadena de errores! Sobre actuación Rodríguez Se destapa a su hombro izquierdo Ahora está tapado Ahora vuelve a destaparse Pero ahora se vuelve a tapar Y se le destapa al derecho Ahora tiene los dos tapados Pero otra vez se le destapa al derecho ¡Hija mía! ¡Que te vas a resfriar! Nos encontramos ahora en Los Ángeles Donde vemos a Paul Walker Perseguir a un sospechoso Durante la persecución ¡Vemos un milagro! Fijaos en este chaval Y en esos escalones que tiene al lado ¿Lo veis? ¡Ahora está subiendo a ellos! ¡Se ha teletransportado! ¡Milagro! El maleante está acorralado Y espera a Paul Walker Para dispararle Pero Paul atraviesa una ventana Y salta con él al vacío ¡Ojo a esto! Podemos ver a la cámara Y ver las personas más del rodaje Reflejados en la ventana ¡Ja ja ja! ¡Realismo! Pero no termina todo ahí Cuando cae Vemos que lo hace sobre la parte trasera Pero luego su cabeza está en el salpicadero ¡Junto al volante! ¡¿Cómo coño es posible?! Toretto se entera de que Letty ha muerto Y le pide a su hermana Que le lleve al lugar donde murió Por si encuentra alguna pista Mientras investiga la muerte de Letty Regresan a su coche Y vemos que su camisa Ha cambiado de color ¿Se ha desteñido en el viaje? ¿O cómo va esto? Tanto Brian como Toretto Buscan a David Park Por motivos diferentes Y casualmente Lo encuentran al mismo tiempo Toretto amenaza con tirarlo Por una ventana Pero cuando le suelta Consigue agarrarse a una cortina Y Paul lo rescata Por cierto Aquí vemos la cortina perfectamente ¿Y ahora? ¿Dónde coño está? Tanto Brian como Toretto Consiguen infiltrarse En la organización de Braga Como corredores Así es Parece que en esta saga Todas las cosas se resuelven Mediante una carrera Un poquito de originalidad Chavales Que esto parece un déjà vu Llega el momento De hacer el primer trabajito Y Gal Gadot Les va guiando Marcándole la ruta a seguir Y como Wonder Woman Estará en la Liga de la Justicia Los lleva a la Batcueva Joder Vaya nivel de chistes Vaya guión que te has marcado Pimpinello El asesino de Letty confiesa Y Toretto hace saltar Los coches por los aires Podemos observar a estos dos extras Que están esperando la explosión Para saltar Disimulad un poco hombre Tras un tiroteo Toretto recibe un disparo Pero ni se inmuta Así que se va con Paul Y se llevan la mercancía Tranquilamente Cuando van a ver a su hermana Para que le cure la herida Les dice que no tiene Ninguna bala dentro ¿Dónde está la bala? Porque por aquí No ha salido Ea Ya estás curao Tras curarle la herida Hay que reponer fuerza Si se preparan para cenar Pero antes Hay que bendecir la mesa Y al bendecir la mesa ¡Ocurre un milagro! Vemos que de repente Aparece espuma en la botella ¡Han cambiado el agua por cerveza! Toretto investiga Las pertenencias de Letty Y descubre que ella Trabajaba para el FBI Así que decide Darle una paliza A Paul Walker Durante la pelea Vemos que Paul Choca contra una mesa Y que se agarra a ella Con una mano Pero se teletransporta Pues porque sí Porque el director Debía estar distraído Braga ha huido a México Porque el FBI Le pisa los talones Así que Brian y Toretto Deciden ir en su búsqueda Como es una misión casi suicida Paul Walker Se despide de la hermana De Calvin Diesel La cual Vemos que no tiene lágrimas Pero ahora sí Pero a ver Paul Walker Alma de cántaro Te vas a trincar a la chavala Estando su hermano ahí ¡Iros a un motel! Encuentran a Braga Rezando en una iglesia Tras sobornar al cura Para que lo bendiga El plan es Cruzar la frontera con él Pero los secuaces de Braga Los encuentran Y empiezan a dispararles ¡Vamos a ver! ¿Queréis salvar a vuestro jefe O matarlo? Pero es que encima Al salir de la vazcueva Por poco vuelven a matarlo No entendemos Por qué Paul Walker No llevaba cintura de seguridad Así que sale del coche Hecho polvo Y cuando lo van a matar Llega Toretto Justo en el momento exacto Para salvarlo Paul agarra a Fénix De una pierna Para que no se escape Y Toretto lo atropella Pero espera, espera, espera Braga desaparece Y también desaparece Paul Walker Y ahora vuelven a estar ahí Al final Condenan a Toretto Pero van a rescatarlo Mientras la película Nos deja su último error Un coche que lleva una antena Que luego no tiene Fin Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa De los Vengadores? ¡Calvo cabrón! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle like Compartidlo Y no olvidéis Darle a la campana de YouTube Porque si no Nos avisará de las notificaciones De nuevos vídeos Así nos las gastamos Y si no te has suscrito aún Al canal random Hazlo ahora Que es gratis ¡Hasta luego! Nooon 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 Nooon